El Dr. Carlos Bermúdez habla sobre los servicios que ofrece la clínica multidisciplinaria de la maestría de ciencias biomédicas de nuestra universidad. Escuchémoslo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es el Dr. Carlos Omar Bermúdez Jiménez. Soy docente de la Universidad Autónoma de Zacatecas, específicamente en este caso, bueno, soy adscrito a la unidad académica de odontología, pero también formo parte de lo que viene siendo la maestría en ciencias biomédicas. En este caso, bueno, estamos en lo que viene siendo la clínica multidisciplinaria de la maestría de ciencias biomédicas, en el cual prácticamente, pues bueno, ofrecemos servicio y atención a pacientes, así como también los alumnos que forman parte de lo que es la maestría en ciencias biomédicas, pues ellos también hacen aquí actividades presenciales en cuanto a diferentes actividades. Lo que vienen haciendo ellos prácticamente es cumplir con ciertas horas dentro aquí de la clínica, para la cual ellos se están formando, digamos que están haciendo diferentes tratamientos o incluso también parte de lo que viene siendo su proyecto de investigación. Entonces, lo que hacemos aquí en la clínica es prácticamente ofertar o ofrecer servicio tanto odontológico como de medicina, así como de nutrición, en el cual pues los alumnos o el personal también externo, ya sea población general más bien, pues ellos pueden venir y aquí atenderse a costos bastante, pues bastante baratos, por así decirlo, digamos, en cuestiones de la práctica general o digamos de la actividad en lo que vienen siendo estas competencias. Y pues bueno, ellos también aquí lo que hacen es trabajar con sus pacientes o incluso con sujetos de investigación en los cuales ellos estén trabajando de acuerdo a su proyecto. Prácticamente, como les mencionaba, la atención es general. En cuestión de odontológica, pues trabajamos diferentes tratamientos desde resinas, extracciones, limpiezas dentales y algunas otras cosas que también por ahí tenemos. En cuestión del servicio de medicina, pues ellos ofrecen una consulta general, más que nada pues para atención de, digamos, de enfermedades más comunes. Y también la parte de nutrición, pues tenemos aquí una nutróloga que está encargada pues de darle esa atención y ese servicio, como les mencionaba, pues a precios bastante accesibles.